12 lados más, mucho que decir, todo por hablar Nada que fingir chiquilla mía, somos como el temporal Que arrastra todo, no le importa donde va Nuestro cariño es un barco en alta mar La vega libre sin temor a naufragar Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío, solo tú Salgo a caminar, tus ojos cambian el color de la ciudad Tú me sonríes y la gente me da igual Te quiero tanto que no entiendo nada más Cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío, somos dos Cariño mío, solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío, solo tú